Bueno, mi nombre es Vladimir Monterroso, soy de la selección de Guatemala, pues estamos en este torneo, gracias a Dios, salimos, podamos, logramos salir campeones, fue un juego muy difícil, gracias a Dios se logró la victoria, el rival fue muy fuerte, nos estuvo presionando y pues gracias a Dios en un momento de una pérdida de ellos, voy a anotar el gol que nos dio el desempate, gracias a Dios, a mi familia, a mis papás, ante todo, mi mamá, gracias por apoyarme en los entrenos, gracias también a la familia de mi novia, a mi novia, mi amor, te amo, le damos la medalla de oro y a todo el país y a la nación que nos espera allá en Guatemala, con esa medalla, se la llevamos y estamos ya por el tri, somos tricampeones centroamericanos y vamos por más. ¿Los invitaciones por lo hecho y porque esto impulsará más el juego en el país? Sí, 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 ahora esperamos que nos apoyen, el apoyo va a llegar más, nosotros ahorita teníamos la expectativa y nos habían propuesto que íbamos a llevar la medalla, gracias a Dios lo logramos conseguir, a todos los que se quedaron, los incito también a que sigan echándole ganas, este torneo no se termina, el torneo sigue y va a seguir y va a seguir, nosotros tenemos que seguir subiendo para seguir manteniendo este campeonato, es lo que les agradezco, gracias, buena tarde, Dios los bendiga, los amo.